i hola muy buenas señores que nos encontráis pero encontráis estupendamente bien ya sabéis pleno e3 y ya tenemos polémica por un tubo for night oye que se ha estrenado con muchísimo éxito en la nintendo switch en cuanto a calidad en cuanto a jugabilidad en cuanto a posibilidades en cuanto a potencial en cuanto a todo 2 millones de usuarios de jugadores ya registrados en fornite para nintendo switch en tan sólo 24 horas un éxito tremebundo pero ahí no está la polémica evidentemente la polémica está es que a raíz de una política muy estúpida sony en 24 horas ha bajado en bolsa un 2% precisamente por esta polémica no es por otra cosa sea algo increíble algo fascinante simplemente porque no permite lo que es el cross play de playstation 4 nintendo switch más que no permitir el cross play lo que no permite es que si tienes una cuenta de for night en la playstation 4 no permite que utilices esa cuenta en la nintendo switch vosotros diréis que no es grave verdad es gravísimo porque porque en el for night es gratuito verdad qué manera tienen de subsistir micropagos o sea tú tienes una serie de micropagos en tu cuenta tiene una serie de compras tú en tu cuenta tienes un progreso ya sabéis que a medida que va jugando más va ganando partidas van matando gente va subiendo más y más de nivel tu personaje y va desbloqueando cosas cuando ves que tu cuenta está muy muy avanzada de nivel cuando ha hecho varias compras en la cuenta de playstation 4 y que ves que eso no lo puedes reutilizar de ninguna manera de una xbox y ahora sobre todo en una nintendo switch te queda perplejo que es lo más grave del asunto que es lo más grave del asunto ya hay muchos casos de quejas de gente que tiene su cuenta en pc su cuenta en pc que ha vinculado su cuenta a la playstation 4 cuenta central por decirlo de alguna manera nació en el pc ellos hacen su compra en el pc pero bueno voy a jugar de manera secundaria en la playstation 4 qué sorpresitas han encontrado con que tampoco con esa cuenta de pc ya pueden jugar en la nintendo switch o sea no es que se hayan creado la cuenta en la playstation 4 no es que simplemente la han vinculado y ya le es imposible jugar con esa cuenta de pc no de playstation 4 de pc ya les es imposible jugar en la nintendo switch y declaraciones por ejemplo de reggie sabéis presidente de américa de nintendo no el presidente de américa todavía el presidente de nintendo responde al bloqueo de fortnite por parte de sony y lo que viene a decir más o menos recibimos con los brazos abiertos el trabajo de un desarrollador del fornito y les permitimos dar vida a su visión ya sea fortnite ya sea en otro juego multi plataforma en nuestra consola desde el punto de vista del desarrollo eso es lo que queremos y trabajamos duro con ellos para darle vida lo que hacen los competidores es su decisión creemos que tanto el progreso del desarrollo como el de los fans son los mejores intereses del videojuego la cuenta oficial de xbox ya en plan de cachondeo escribe en twitter que a nintendo américa que si les apetece jugarse unas partidillas al fornite claramente hay una batalla y una guerra por lo que son las comunidades lo que quiere son y lo que quiere la playstation 4 lo que quiere son y es que la gente sólo juegue en su comunidad sólo juegue en la playstation 4 sólo compren esto es la parte grave que te empujen que te obliguen que te presionen a sólo comprar a sólo madurar tu personaje en la playstation 4 que si tienes un pc una xbox y una nintendo switch también o simplemente dos sistemas distintos que siempre tengan miedo a vincularla a una playstation 4 porque en ese mismo momento esa cuenta ese personaje tuyo que tan avanzado tiene queda estrictamente anclado en lo que playstation 4 lo que la cuenta se acabó jugar en equipo se acabó jugar en nintendo switch es muy grave sobre todo por eso porque es una cuenta micropagos ha hecho muchas compras y no te lo permiten esto a bueno hay muchísimos comentarios aquí hay otra manera no sé en qué noticia ahora lo vemos en qué medio en qué portal todo lo lo datan de la misma manera entrar de juegos que siempre digo que no son dudosos entre los piperos dicen fornite bajan las acciones de sony por incontable por incompatibilidad con switch desde la compañía nipona aseguran escuchar a los que quieren ver compatibilidad entre sus cuentas de playstation 4 y el resto de plataformas cual es mentira a pesar de que no en absoluto una novedad debido principalmente a la política de puertas cerradas que tiene son y con el resto de plataformas lo cierto es que a muchos ha vuelto a coger por sorpresa el hecho de que los jugadores de fornite en playstation 4 no puedan usar sus cuentas en la videoconsola nintendo switch la última edición del shooter de picmate es lanzarse por ello están bajando las acciones del fabricante para que veáis lo que es la importancia de fornite la importancia de este lanzamiento y lo que es la importancia de una mala decisión la mala decisión de cerrarte en un búnker y decir que no que no que yo no quiero compartir mi comunidad yo no quiero abrirme a nadie así si bien es posible intercambiar cuentas entre versiones de pc xbox 1 o incluso móviles con la videoconsola de nintendo la de playstation 4 continúa incomprensiblemente al margen del resto de plataformas en cuanto al uso de una misma cuenta en fornite battle royale lo vuelvo a repetir todas las plataformas están ahora mismo unidas todas tú con tu misma cuenta puede jugar en la xbox en el pc en nintendo switch en el móvil y puede comprar cosa y puede avanzar con tu personaje que no pasa nada en cuanto tú te vincula la playstation 4 se terminaron los demás sistema sólo pc y playstation 4 se terminó grave el asunto esto por supuesto ha cargado consecuencias y los aficionados han expresado su descontento pero lo que pasa en la compañía acaba siendo tan importante o más también lo han hecho los accionistas estos son las declaraciones de sonic me hace mucha gracia siempre estamos abiertos a escuchar todo lo que interesa a la comunidad playstation a la hora de mejorar su experiencia de juego bueno si eso fuese cierto playstation network funcionaría como un reloj suizo y no es así explican en un comunicado emitido a través de bbc en el que responden a las duras críticas que están recibiendo su política por ello eso sí también matizan que de momento y más allá de ello no tienen nada más que añadir vamos que no van a hacer absolutamente nada que sea de un usuario de playstation 4 que en plan comunidad hijo mío que están más solo que la una y que evidentemente no te compran ninguna otra consola porque para qué si son y te obliga a jugar online sólo a ese sistema así pues y como revela el propio prestigioso canal de noticias británico las acciones de sony han descendido en un 2% en muy poco margen de tiempo en sólo un día al hilo de esta decisión un movimiento que podría agravarse en el futuro porque se produce este efecto el shooter de epic veins es el fenómeno mundial del momento y de hecho en switch ya es todo un éxito donde for night ha sido descargado con más de 2 millones de veces en apenas 24 horas lo que decimos se va a grabar en el futuro por supuesto que se va a grabar los accionistas lo que quieren es que sea todo lo máximo de grande posible que la gente no tenga miedo a comprar y así lo que le va a meter el miedo a comprar aquí tengo a un pobre usuario que se llama sergio ruiz palacios que ya se ha quejado a playstation españa y me pone en un mensaje por favor habla de que sony prohíbe al formate con la cuenta de playstation 4 que en realidad esa zelandia no es la cuenta de playstation 4 yo me hice la cuenta con el pc y juego con el pc me dio por jugar una vez en playstation 4 y ahora no puedo jugar con esa cuenta en mi switch y qué rabia o sea estás como con que lo haya hecho una vez la cagaste sólo una vez sólo una vez sólo una vez lo has probado con la play 4 ya sólo con la play 4 sólo una vez y eso que tú cuentas de pc y todo las compras y todo tu personaje en nivel 500 y todo pues con que haya jugado una vez la play 4 olvídate de jugarlo en la switch la verdad es que la verdad es que la cosa tiene tiene tarea bueno vosotros qué opináis sobre todo este asunto vosotros qué opináis sobre la política de sony de la playstation 4 de blindar a su comunidad que no se pueda expandir que no se puede abrir sobre todo y ya sabéis vosotros perfectamente en lo pragmático hoy por hoy a mí a una cosa que me molesta bastante hoy por hoy en cada videojuego te piden una cuenta o sea a mí no me gusta nada vale a una decisión que no me gusta pero si te piden una cuenta tendrá que hacer un nick te tienes que hacer una contraseña y tal sobre todo si hay micropagos como hay micropagos te tienes que hacer una cuenta y como ya hay micropagos por todo bueno de acuerdo es una desgracia que nos ha tocado vivir a ver qué se le va a hacer pero pero claro pero claro que me estás diciendo que esa cuenta sólo va a poder estar asociada a la playstation 4 cuando en los demás sin tema en una nintendo switch yo con esa cuenta puede utilizarla para equipo para móvil es para pc o sea tú lo que me estás haciendo a encerrarme en tu mundo encerrarme en tu cuenta lo vuelvo a repetir en un universo en donde ya hay 500 mil juegos con 500 mil cuentas me va a encerrar solo en lo tuyo es el futuro que les espera a los usuarios entonces cómo voy a realizar los micropagos cómo voy a realizar estas compras si yo a lo mejor en el futuro voy a tener una equipo one quién sabe o yo en el futuro voy a tener una nintendo switch quién sabe a lo mejor se ha quedado un juego y yo tengo muchas ganas de tenerla ahora todas mis cuentas de playstation 4 quedan anuladas y voy a tener que empezar de cero con cuentas desde cero en la equipo one en la nintendo switch pues sony muy claramente porque siempre piensa mucho en sus usuarios te dice que sí que sí ha pagado por algún micropago en playstation 4 pues lo va a tener que volver a pagar en los demás sistemas en la nintendo switch en la equipo one no pero con nosotros si lo va a tener que volver a hacer porque somos así eso no es trabajar por los usuarios precisamente vosotros que lo paséis muy 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 bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos señores hay un mogollón de polémica con esto del e3 pero ya iré haciendo más vídeos bueno me abrazo a todos hazlo 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 hazlo